Hola amigos, bienvenidos. Buenas a todos. El último que corriera... Oh, me corrí. Oh, Kumagüero. El Kumagüero. Es el Lincoln Connector. Vale, bueno. Pero vamos a ir a la siguiente que está de Lincoln Connector. ¿Cuál era? Nexus. Esta es fácil de recordar. Nexus. Vamos a ello, papito, con el Mazda RX-8. Vamos a hacerla con todos mis coches. Hoy de noche, qué bien se ve. Me encanta este juego, tío. Esto se ve mucho mejor que el Need for Speed Most Wanted de esta consola. El Need for Speed Most Wanted. Mira, este mapa era muy bueno, tío. ¿Lo recuerdo? Ay, mierda, no me recordaba eso. Eso no lo recordaba. Bueno, ya con las vueltas iré aprendiéndome este mapa. Que bueno, vamos a probar todos mis coches en todos los circuitos. Empezamos con el Mazda RX-8, obviamente. Este juego es la puta polla, tío. La verdad es que sí, eh. Mira cómo corre. Guay, qué bien se ve, eh. Dios, épico, eh. Dios, ahí, ahí, a ras. Guau, qué épico, por Dios. Es bonitísimo, eh. Se ve brutal, ¿verdad, chicos? La verdad es que quedo alucinando con el nivel gráfico de este juego. En una DS, que ya veis, es un juego de DS. Este es uno de los juegos que como un amigo me había perdido, creo que el Metroid Prime Hunters First Hunt me lo había dado. Hace muchos años, la verdad. Es un juegazo. Y bueno, el Metroid Prime Hunters como lo encontré varias veces, así que... Lo encontré varias veces en las tiendas, claro. Tuve que pagarlo otra vez. Lo compré varias veces por si acaso. A ver, hombre, aparta del medio, que autobús, autobús de los cojones. Ay, hostia, joder, macho. A ver, Dios mío, vaya carreteras de mierda, tío. Vamos. Dios, carreteras de mierda, hombre. De mierda. De mierda. De mierda pútrida. Mierda puta. Mierda pútrida. Ole, ole. Vamos a recordar este año muchos viejos tiempos en mi canal, sobre todo. La verdad es que este juego me trae muchos recuerdos, debo decirlo. Y a mí me hace feliz grabarlo, así que... Vamos, mete el coche ahí en la curva y ahora recta, bismal, de meta. Dos minutos, en serio, tío. Claro, creo que puedo bajar, choqué y todo. Madre mía, este circuito es grande. Es grande. ¡Oh, es grande! ¡Oh! ¡Oh! Dios. Vale, métete aquí. Doscientos noventa, casi. Mira cómo corre. Sí, casi voy a trescientos con este coche, tío. Dios, cómo anda, el hijo de la gran perra. Vale, ahí, ahí. ¡Wow! ¿Cómo voy? Madre mía. Voy a fondo todo el rato, ¿eh? A ver si puedo mantener a fondo el coche. Bueno, no, aquí hay que frenar, porque si no, pasa esto. ¡Wow! Pero se ve brutal hasta el huge de aceleración y todo está guapísimo. Y abajo te pone las vueltas y todo. Qué bueno. Bueno, está muy bien esto, ¿eh? Mmm... ¡Eh! La de ese sí se lo curran, ya veis que hacen cosas maravillosas. Si tienen pocas ganas de hacerlo, no lo van a hacer. Es lo que tiene, señores. Pero bueno, metré recuerdos estos juegos. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Son recuerdos. Nostalgia. No sé. Aventura. Aventura. Fashion playback. Son las cinco de la mañana y no he dormido nada. Pensando en tu belleza. Y cómo suena el motor, ¿eh? Ese es el nuevo remix. Y cómo suena el motor. Na, 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 nino, nino. Es un V10 atmosférico. No, esto creo que es un V6 turbo... Turbo retroalimentado. Creo que debe ser un V6. Es un Mazda. Sí, un V6 tunero. Un V6 tunero. Vale. Sí, un minuto 32. Tío, ¿cómo puede bajar de un minuto 59 a 1.32? Es que... Que son 20 segundos, menos, eh. De verdad. ¡Yomm! Dios, cómo pasé ahí, eh. Vale. ¡Nitro! ¡Hostia! No, mala cosa, tío. Putos coches, tío. Esto después lo vamos a probar desértico. Va a ser una burrada. Una purrum-pum-pum-pum-pum-pum. Purru-pum-pum. Purru-pum-pum. Purru-pum-pum-pum. Cuidado. Guarro. Aparta del medio. Me cago en Dios. Dios, cómo mola, eh. El juego está muy bien realizado Debo decir que Electronic Arts Aquí en este de la DS Hizo un enorme trabajo La coja como son Papel En Nexus Hoy estamos en el Nexus No derrapes, guarra Vale, vale, vale Quieto, pútrido Pútrido Cambiamos, ahí está Vale, ahí está Bueno Ahí Ahí Vamos Joder, de verdad Después con Con el Después espero que sin tráfico Vaya más rápido, tío Me jodieron varias vueltas Los putos coches de calle, tío De verdad, qué asco, tío No está ni de coña Con lo bien que iba, tío A ver, oh Sal del medio, joder No veis, no veis No veis, es que Dios mío Están en obras aquí, eh Están en obras o algo Sí, mira, hay tierra por ahí Joder Sí, nada, sin coches tardas mucho Con coches tardas mucho, tío Es que, Dios mío Nada Ahora hay mucho tráfico Ahora hay mucho tráfico Voy a ver después sin tráfico Qué vueltas hacemos Ahí Vale, embragamos sexta Que se va, eh Se va muchísimo, sí Vale, llevo siete minutos Y es solo la primera Dios mío Siempre lo hacemos sin tráfico Luego Dios, qué calor, de verdad No lo soporto, chicos No lo soporto El calor Ah Manolo Ah, Manolo Culpa de Manolo todo No sé quién es Manolo Pero es culpa de él, siempre Vale, ahí está Quieto, quieto Ahí está Vale Nah, olvídate Nah Un minuto treinta y dos Tres, bueno Nuevo evento Vale Vamos a ello Vamos al mismo circuito Nexus Cuatro Ningún tráfico Vamos Vamos, vamos A ver, enfoca Hostia Pesado Ahora, a ver Ahora que La verdad que también lo podemos hacer a la invertida A la inversa Los circuitos No me acordaba Va, va para rato esto Ay, coño Bueno, sí traemos vídeos de fórmula De Nets for Speed A ver así cuánto tardamos Sí A ver así cuánto tardamos Vaya calle A tope Ahora, a tope Girando aquí Ay, joder Joder, macho Empezamos bien Empezamos bien De puta madre La primera vuelta Aquí se va un poco el coche Y se va a tomar por culo, tío Qué asco, de verdad Vamos Guarrindongo A ver ahora Si hago una vuelta épica Ahora que aquí no vienen coches Ya que no hay Claro, no los active Circuito urbano Ahora es un circuito urbano de carreras Sí Ahí está Eso sí, el juego se ve de puta madre Wow Envidio por grabarlo desde la consola Cuidado Dios mío, tío Complicado, macho Llevar el coche hasta el límite A ver si ahora puedo meterlo En la curva Al final Al límite, tío A ver Vamos Un minuto 39 Va A ver si puedo hacer algo Joder Hay 40.000 baches por ahí Bien A toda hostia Dios, cómo se va, eh En la noche, señores In the night Todos son circuitos nocturnos Por lo que se ve La verdad Todos son circuitos en la noche, tío Pues este era el Neforespeeds Underground 2 De Nintendo DS, señores Y la verdad es que mola Meterle caña otra vez Como en los viejos tiempos, eh A ver si puedo tardar poco En esta vuelta Ahí Ahora Apreta Vale, un minuto 21 Ahora sí Ay, Dios Un minuto 21 1 Vamos Ahora sí Que tarde poco Vale Vale, pues ahora sí Tengo un tiempo Un buen ardo Un minuto 21 1 Wow Vamos No hay que llevar hostias Y no rompe nunca En estos juegos Ahí está Ahí está Coche tunero, chavales Coche tunero Cabrón Me cago en Dios Deja de irte Hostia Vale, ahí está Lo siento Lo siento si escucháis aire Es por el que tengo el ventilador enfocándome Que estoy muriéndome de calor Estabas viendo una ola de calor brutal Y bueno Algún día cuando escuche estos vídeos Ya diré Hostia, que la ola de calor No sé qué Pues sí Ahí está Vamos, a tope ahora, eh Por aquí Ahora, ahora voy a intentar llegar a tope A la velocidad máxima A ver Última vuelta, eh Wow Dios, mira cómo voy, eh Mira, si puedo Si puedo pillar esto Puedo llegar a los 300 fácil, eh Mira 300, eh Llegar a los 300 Puedo llegar a los 300 fácil Joder Frena Coño A ver, Nitro Dios Llegar a los 300, eh Vale, llevamos 13 minutos de gameplay Me cago en Dios Pero qué coño Mima Vale Muy buena esta, eh Vamos, que llegamos Vamos, que llegamos Ahí está Y a ver qué vuelta Nada, no está, no mejoré, ¿no? No Pues nada, chicos Ahora sí que lo dejo aquí 14 minutos Madre mía En fin, colegas Gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao Chao, chao